¿Cómo va a dar respuestas? Tras el registro de la primera muerte por golpe de calor en Mexicali, el cual se trató de un indigente, las preguntas salen a la luz. Y es que autoridades policíacas afirman que el número de personas que viven en las calles incrementa. Sin embargo, ninguna dependencia municipal o estatal conoce el número exacto de estas posibles víctimas de las altas temperaturas. Y el que no llega no lo registramos. No podemos andar preguntando en la calle qué le pasó, pero sí tratamos que la comunidad nos notifique para llevar esas cuentas y saber más la magnitud de este problema. Este riesgo, más que problema, es un riesgo que tenemos normalmente en esta área. La temperatura incrementa. La operatividad del albergue temporal hasta el momento no está clara por parte de las autoridades, ya que no se tiene personal suficiente en el mismo que reciba a los afectados. Y es que el operativo golpe de calor por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal ya dio inicio. Acercamos a las personas. Primeramente las localizamos, las invitamos para que tengan ese acercamiento al albergue y en el horario que comprende de 12 a las 18 horas, que es cuando es lo fuerte de la temporada. La Secretaría de Salud a partir de esta semana ha otorgado capacitación especial a sus médicos en relación a la atención por el clima extremo, con el objetivo de disminuir la preocupación de la ciudadanía y atender a los afectados en los diferentes centros de salud. Con imágenes de Luis Galindo, Noticieros Televisa, David Mena.